Entonces, eso es buena oportunidad de mostrar que hablo fluido el español. Gracias a Dios, una bendición posible del Dios es que la Radio Poderosa me invitó hace casi un mes a entrevistar. Y lo hice, que era para mí un gran honor. Y con un apellido como Olmes, me ha faltado explicar a los votantes que la realidad es que soy gringo. Pueden escoger o cubanizado o latinizado. Mi esposa no habla inglés. Conoce a alguien como mi esposa. Entonces, durante un día, nosotros queremos, toda la gente quiere complementos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo exactamente la palabra. Pero cuando dice alguien, oh, me gusta, da, 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 da. Y lo que me dicen la gente, la sola cosa, es que hablo bien el español. Entonces, extiendo mi mano a los hispanos en Coral Gables. Mire lo que digo y piensan en votar para mí, Jackson Combs. Gringo, latinizado.